Hola, 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 hola amigos de Fútbol, total espero que estén muy bien, bueno amigos, partidazo en la Premier League entre Liverpool y Tottenham que terminó finalmente empatado, el empate obviamente no le sirve mucho al Liverpool porque el City no ha jugado y vean en pantalla como está la tabla de posiciones, el Liverpool está de primero pero el City juega mañana así que el Liverpool deberá esperar que el City no gane, así que por eso digo que el resultado no es tan bueno, esto dice la prensa europea, el gol de Luis Díaz, además la victoria de B, el empate entre Liverpool y Tottenham y arrancamos en España con lo que dice la prensa española el diario marca.com que ha publicado esta tapa y portada además Luis Díaz salva un punto pero no el pinchazo porque la Premier League está on fire Luis Díaz en la página principal y portada del diario Sky Sport de Inglaterra, celebran los Sport hablando del City que celebra este empate como una victoria siempre y cuando gane el día de mañana, muy bien Luchuito Díaz en la página principal de Sky Sport en Inglaterra con el diario Mail Online que está traducida esta página al español por eso se entiende muy poco y en la página principal vemos el remate gol de Luis Díaz, los Sport luchan por resultado entre los cuatro primeros, ahí está Luisito Díaz en la prensa inglesa y en su página principal del diario Goal.com ha publicado esta portada y tapa Luis Díaz mantiene vivo a Liverpool en la Premier League por su parte así lo publicó Invictos de México, empató el Liverpool, los Reds no pudieron merecer al Tottenham en Anfield si el Manchester City gana mañana contra el Newcastle el equipo de Pet Guardiola se pondrá a tres puntos del cuadro de Jordan Klopp después del duro golpe el Bernabéu sorrieron un poco los Sky Blue y por supuesto tenemos en portada a Luis Díaz por su parte ESPN Fútbol Colombia, Luis Díaz le dio el empate al Liverpool el colombiano apareció en el segundo tiempo para anotar desde fuera del área el 1-1 frente al Tottenham por la fecha 36 de la Premier y en portada aquí Luchito Díaz por su parte ESPN SportsCenter que a la distancia sonríe Pet, empate en Anfield Liverpool y Tottenham empataron 1-1 por la fecha 36 de la Premier goles de Sonny Lucho Díaz, el equipo de Conte no pudo llegar a la zona de Champions League y yo me despido con lo que publicó ESPN México, empate que poco le sirve a ambos Liverpool se queda de líder empata en puntos con el City pero con un juego más Tottenham complica su boleto a Champions League amigos no olviden visitar OneFootball en la descripción se los dejo la mejor aplicación de deportes para que sepas todo tu equipo ahorita la próxima fecha de tabla de posiciones de todas las ligas del mundo y además fútbol en vivo, ahí los espero, nos vemos, chao chao ¡Suscríbete al canal!